Acá nos aparecen estas opciones. ¿Quién puede ver mi hora de última vez? Puedes escoger todos, solo tus contatos. Hola Kack de la tecnología, en este video te voy a enseñar cómo ocultar tu última vez en línea en WhatsApp Web sin aplicaciones o extensiones adicionales. Mira mi pantalla por todo. Ok, vamos acá. Acá podemos escribir WhatsApp Web o directamente arriba web.whatsapp.com Ingresamos a nuestra cuenta de WhatsApp. ¿Vale? Acá estoy en el Discord. Acá estoy. Aquí estoy en el WhatsApp de Nube de Coletiva Digital. Este WhatsApp lo encuentras debajo de este video o en la cabecera de este canal de YouTube. Bien, vamos a lo que venimos. Vamos acá al lado izquierdo en la tuerquita de ajustes. Por cierto, estoy usando el navegador Google Chrome y estoy en Windows 11 de 64i. Luego vamos acá donde dice Privacidad. Y acá hay la acción que dice hora de última vez en línea. Presionamos acá. Acá no se aparecen estas opciones. ¿Quién puede ver mi hora de última vez? Puedes escoger todos. Solo tus contatos. Tus contatos, pero con excepciones. Acá nadie. Es más privado, ¿no? Yo lo tengo por defecto como todos porque trato de que la mayoría me pueda escribir, al menos mis contatos o los que son más cercanos a mí porque obviamente no se le va... Uno no va a arriesgarse a hablar con cualquier persona, ¿no? Porque es muy peligroso. Y acá abajo también tienes la opción quién puede ver cuándo estás en línea. Todos o igual que la hora de última vez. O sea, acá cuando marcas acá se va a quedar la hora ahí fija, congelada, por decirlo. Acá recuerda que dice si no compartes la información de tu última vez y en línea tampoco tú podrás verla en otras personas, ¿vale? Entonces, yo por defecto lo voy a dejar todos. Solo al elegir, al marcar la opción ya sé que ha grabado. Y se sincroniza, ojo, con tu cuenta de... de la aplicación WhatsApp que tengas en tu celular, en Android, iPhone, Tablet o en cualquier otro dispositivo. Gracias por ver este video. Dale me gusta, compártelo. Suscríbete al canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que te lleve una alerta cada vez que publique un nuevo video. Nos vemos hasta un próximo video. Chau.